¡Sale, campeón! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que alguien es posible! ¡Vamos! 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 Ole, 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 ole. Ole, 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 ¡Grabajo al día, te quiero más! Yo, soy el ferox, en sus sentimientos, que lo puedo parar. Ole, 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 ¡Grabajo al día, te quiero más! Yo no soy el verde de sus sentimientos, yo no puedo parar Y todos los demás que tuvieran me tendría Que para estar junto a vos no daría mi vida Para sonar, para cantar Para gritar Somos campeones en Bolaga Acá estoy en juego Y en este barco no daré lo suyo de Bogotá El tocar en la capital viviendo del país El arco fácil, esta alegría de vivir El sentimiento que otros no pueden sentir Hay millonarios que ahora nunca lo entenderán Porque nunca, dale, que vamos a igualar ¡Dale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ale, chico! ¡Ale, chico! ¡Ale, chico! ¡Ale, chico! ¡Ale, chico! ¡Ale, chico! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, chico! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!